Y precisamente continuamos en la provincia de Colón porque durante el primer día de implementación del toque de queda en esta provincia la Policía Nacional detectó a tres menores quienes se encontraban en la vía pública en horas no permitidas. Así lo señaló el subcomisionado Javier Batista, ejecutivo de la zona policial de Colón. El operativo, que tiene como objetivo reducir la presencia de menores en las calles durante horas nocturnas para prevenir situaciones de riesgo, fue llevado a cabo por unidades policiales y autoridades competentes. Los menores fueron trasladados a las autoridades competentes donde se contactó a sus respectivos padres o tutores para su entrega y reiterarles la importancia de cumplir con la normativa vigente. El horario del toque de queda es de domingo a jueves de 8 de la noche a 5 de la mañana y de viernes a sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y tutores a reforzar la supervisión de los menores recordando la responsabilidad de asegurar que se cumpla el toque de queda y así contribuir al orden y la seguridad en la comunidad. Continuando con nuestras acciones operativas y en atención a los resultados del toque de queda para menores de edad llevado a cabo en horas de la noche, específicamente en el Corregimiento Cristóbal Este, sector de la playita, podemos mencionar que se logró la recabación de tres menores de edad. Estos jóvenes fueron puestos a orden de la policía de menores y a su vez con el señal. Aprovechamos la oportunidad para reiterar a la comunidad en general que la resolución número 5-24 emitida por la gobernación de la provincia establece el toque de queda del día domingo a jueves en horario de 8 de la noche a 5 de la mañana y los viernes y sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana.